Gracias. Bueno, voy a presentarme yo porque todo lo que ha dicho es mentira. Es verdad que ya me he sacado el doctorado, así que ya me tenéis que llamar doctor maligno, por favor, todos. Por favor, sí, pero lo he ganado, que ha sido cuatro años. Podéis aplaudir, no os dejéis ahí. Gracias. Además, ya no estoy en Informática 64. ¿Quién está en shock? Bueno, Informática 64 está en Telefónica, nos ha absorbido Telefónica, así que a partir de ahora os hackearé desde la ADSL de vuestra casa, no hay problema. Y ya no estoy en el gabinete de presidencia, sino estamos en una nueva empresa. Ahora tengo un becario nuevo en esta nueva empresa, se llama David Barroso, está allí, ¿verdad? Yo soy su jefe, así que si queréis yo le pongo. Y bueno, me han puesto, he montado aquí una palabra de Fernalia solo para poner un PowerPoint, porque no voy a hacer ninguna demo. No esperéis que hackee un país aquí en un momento. Y además me han dejado un tema súper chungo, que es el de ciberguerra, cuando yo soy objetor de conciencia. Yo no he hecho ni la mili. Además, de verdad, estuve un año ahí en servicios sociales, porque me dan pánico las pistolas. Pero bueno, he venido a hablaros un poquito de esto de la ciberguerra, porque los que estamos trabajando en seguridad informática nos lo estamos comiendo en primer plano. De hecho, pues bueno, ya alguna vez yo publico los correos electrónicos que me llegan, competiciones, y he publicado algunos de estos que son crappy, de los que da pánico el haberlos recibido, como que ayudemos a algún gobierno en centro de África o en Asia a montar un sistema para interceptar las comunicaciones de todos los ciudadanos, y otros muchos de esos que mejor nos enseñamos, porque nos da miedo hasta publicarlo. Así que, sin quererlo ni beberlo, todos los que nos dedicamos a esto hemos acabado metidos en un mundo que es un poco extraño. Bueno, y para empezar a hablar de esto, me he acordado de la frase esta famosa de Einstein, que todos conocéis, esa de no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Bueno, lo cierto es que ya sabemos cómo es la tercera guerra mundial, ¿no? Se hace con ordenadores y iPhones, ¿no? Esta es, lo estamos viendo todos los días, y si alguien piensa que esto no está pasando, está bien. Los reyes magos no son los padres, pero esto lo estamos viendo todos los días, y de hecho ya empieza a haber preocupación de algo tan sencillo como los drones, que son la nueva forma de hacer operaciones militares, ¿no? De atacar a una persona. Bueno, antes de comenzar me voy a parar un poco en Aurora, que yo creo que no la habéis tocado por aquí. ¿Nadie ha hablado de Aurora por aquí? ¿Alguien ha hablado de aquí por Aurora? Bueno, Aurora es cuando se empezó a acuñar el término de Advanced Persistent Threat, ¿no? O amenaza persistente y duradera. Y se llama Aurora porque cuando se encontró este programita, aparecía dentro del binario una ruta que ponía Aurora, SRC, que dejaba claro que era un proyecto que se estaba desarrollando ad hoc. Es decir, no era nadie que hubiera comprado un programita, sino que lo estaban evolucionando y lo estaban trabajando, eran los mismos que lo estaban utilizando. Este programa apareció en los servidores de repositorio de código de Google en China y se dieron cuenta nada más porque estaba generando ese servidor, en concreto estaba generando mucho tráfico de red de salida, así que decidieron, pues lo típico, hacer un análisis forense, hacer reversing, ver qué es lo que aparecía y apareció esto, ¿no? Cuando Google se enteró lo que quiso saber era quién estaba detrás, así que haciendo reversing se dieron cuenta de que el sistema que utilizaba de CRC, de código de redundancia cíclica para que las transmisiones de datos fueran correctas, pues estaba escrito en un algoritmo del que solo había información en chino, ¿vale? Así que llegaron a la conclusión de esto lo ha hecho uno que sabe chino o que es chino. ¿Vale? Recordaréis todo esto porque esto llevó a un conflicto internacional, Google abandonó China, se fue a hablar con el presidente Obama, le dijo Obama que los chinos nos están robando la inteligencia y Obama le dijo, tenemos una equilibrada con la subprime como para meternos ahora con los chinos, ¿no? Entonces Google dejó China, se fue a Hong Kong y empezó a servir solo como HK, ¿no? Desde los dominios de Hong Kong. Bueno, en este caso, la gracia es que se utilizó un Zero Day para hacer la intrusión, se utilizó un fallo que se conocía, que Microsoft conocía, era un fallo que tenía el motor Javascript de Internet Explorer 6, 7 y 8, aunque ellos solo lo estuvieron explotando para la versión 6, porque la versión 7 se tenían que haber pegado con medias de seguridad adicionales. Y ese Zero Day que se utilizó se conocía desde junio, seis meses antes, esto se explotó en noviembre, y había estado circulando por el mercado negro, si lo vendían o si no lo vendían, y entonces todo el mundo se empezó a poner nervioso, ¿no? Porque ya quedaba claro que había un mercado que se estaba generando dinero y que había gobiernos o no u organizaciones dispuestas a pagar dinero por este tipo de software. Esto es lo que llamamos los APTs. Desde entonces, eso de que para librarme de un ataque, de que me roben los datos o de un ataque que vayan a hacer contra una infraestructura crítica, ¿me vale con un antivirus? Pues esto no, ¿vale? Porque todos los ataques se hacen dirigidos y a medida, ¿vale? Ya no se hace nada al grosso modo, sino todo a medida, ¿vale? El primer incidente que se habla de ciberguerra es un poco curioso, es en Estonia, en el año 2007, es un ataque a los sistemas informáticos de Estonia, ya sabéis que ahora las manifestaciones ya no son como antes, antes cuando se quería hacer una huelga y se quería paralizar un país, se paralizaban los transportes y se paralizaba el país. Ahora no, ahora tienes que paralizar Internet, ¿no? En el caso de Estonia, lo que sucedió es que quitaron una estatua de Estonia que homenajeaba a los rusos, y los rusos se enfadaron e hicieron un ataque de negación de servicio contra los servicios de Internet de la Administración Pública bloqueando el país, ¿no? Todo por una dichosa estatua. Pero realmente no fue tan elaborado, ¿no? Fue más un ataque de negación de servicio, pero se habla del primer incidente de ciberguerra, siempre porque fue de Rusia contra Estonia. Sin embargo, si queremos hablar del primer ataque gordo que hemos tenido, ya supongo que todos sabéis cuál es, hay que hablar de las centrales nucleares, ¿no? Esto no es algo nuevo. ¿Cuántos conocéis la Operación Aslos esta? Qué chula. Bueno, esto es de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En aquel entonces sabéis que en la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos habéis nacido, pero la carrera era por la bomba atómica, a ver qué país se sacaba ante la bomba atómica, y estaban los dos, ¿no? El tercer Reich y Estados Unidos con el proyecto Manhattan y el tercer Reich con las armas maravillosas. Y lo que quería el gobierno americano era, pues, retrasar el proyecto de construcción de la bomba atómica en Alemania y entonces lo que hizo fue, pues, mandar comandos, SWAT allí metiéndolos en el país, que si para caídas militares, buscar a los científicos, atacar la central donde se estaban realizando los enriquecimientos, etcétera, ¿no? Todo como muy bonito para películas de Hollywood. Supongo que habréis visto películas porque hay películas de todo esto, ¿no? Esto estaba muy bien, tuvo un montón de costes y la gracia es que esto en el mundo actual, pues, se hace, como ya habéis visto, con un pendrive. No te da para tanto como para una película, ¿vale? Pero se hace lo mismo, ¿no? En el caso de Stuxnet, que es la operación famosa, está la gracia de que se quería hacer contra una central nuclear iraní y de esa central nuclear iraní se sabía todo. Se sabía el sistema SCADA, no era este, por supuesto, el sistema que se utilizaba para controlarlo, se sabía los sistemas operativos que se estaban utilizando dentro de la red interna, se sabía que estaba aislado, se sabía las máquinas que tenían compradas, es decir, se había hecho todo el trabajo de inteligencia previa, ¿vale? Un sistema SCADA no deja de ser nada más que un sistema de alertas, ¿no? Al final, un sistema SCADA no está controlando directamente una central, sino es un sistema que le muestra a los operadores la información del estado de la infraestructura, ¿no? Le dice, bueno, pues, está así, está bien, está mal, hay estas alertas, etcétera. Pero las decisiones se tienen que hacer manualmente, ¿vale? La gracia es que ellos querían retrasar el programa de enriquecimiento de uranio en las centrales nucleares iraní y llevaban tiempo con ello. De hecho, se sabe que llevaban tiempo con ello porque cuando el grupo Anonymous hackeó a HBGARI, ¿os suena toda esta historia de HBGARI? HBGARI es una empresa de seguridad que contrata habitualmente, o que contrataba habitualmente el gobierno americano y fue contratada para perseguir a Wikileaks cuando sucedió todo el caso de Bradley Manning, que está otra vez en las noticias, ¿no? Entonces, la gente de Anonymous atacó a HBGARI, se metió dentro de sus sistemas y le robó absolutamente todos los datos y lo publicó el día antes de que HBGARI fuera a hablar en la RSA, que es la conferencia de seguridad más importante en el mundo empresarial, de seguridad, ¿vale? De tal manera que tuvo que poner este bonito cartel en la RSA en vez de dar la conferencia. No había nadie que tuviera valor a subirse al escenario después de lo que había pasado y cancelaron la conferencia. Bueno, dentro de los datos que se publicaron había un montón de operaciones y había una muy curiosa, que es esta. Lo veis, este es el presidente de Irán y este es el imam. Y es un servicio que estaba prestando al gobierno de los Estados Unidos para hacer ciberpropaganda a través de las redes sociales basado en grupos de psicólogos que elegían los grupos más activos o más calientes de las redes sociales para inyectar ideas y entre ellos tenían dibujantes para los chicos del jueves, ahora que hay que salir a buscarse el trabajo fuera, pues ya lo tienen aquí, se pueden ir a hacer este tipo de dibujos, ¿vale? Al final, para preparar el ataque de StaxNet lo que hicieron fue tocar esto, ¿vale? Esto que veis aquí es un sistema S7 que es de Siemens que lo que estaba haciendo es recoger datos que estaba entregando al sistema SCADA. El sistema SCADA está corriendo en un sistema informático pero lo que querían hacer era atacar esto, este cacharrito que es el que le estaba dando al sistema SCADA. De tal manera que lo que hicieron fue un man in the middle y los datos que recibían desde el PLC, es decir, el sensor directo de cómo estaba la central nuclear, pues ellos lo modificaban unos decimales de nada, ¿vale? Unos decimales de nada y lo que le entregaban después al sistema informático SCADA eran unos valores modificados. Con esto lo que conseguían era que el sistema no se estabilizara y pareciera que había algo inestable se aprovecharon de que los ingenieros no tenían mucha experiencia en esto y lo que sucedió fue que tuvieron que dar el botonaco, bajaron todas las protecciones y retrasaron el programa iraní unos 20 años, más o menos, es lo que se estima. La gracia es que cuando se hizo el informe de lo que había pasado, pues estos son muchos de los informes que se han hecho, pero hay una cosa que llama mucho la atención y es por lo que se están haciendo tantas operaciones de este tipo y es que está causando el mínimo daño colateral. Al final, el ataque que ellos propusieron era muy sencillo. Sabemos el sistema informático que tiene, hemos comprado o hemos generado unos 0 days porque no se ha podido tracear los 0 days que se utilizaron en ese ataque en ningún sitio y lo que hicieron fue generar un programa, las famosas ciberarmas que se llaman porque solo sirven una única vez hasta que son detectadas, que desde un pendrive eran capaces de conseguir ejecución de código en el sistema donde se pinchaba en el pendrive y elevación de privilegios. Una vez que conseguían ejecución de código y elevación de privilegios, lo que hacía el programita era preguntar si estaba en un ordenador de la central nuclear iraní. Hola, ¿eres tú un ordenador de la central nuclear iraní por casualidad? Y si decía que no, pues se quedaba residente e infectaba cualquier otro pendrive que se fuera pinchando. De tal manera que el número de pendrives infectados fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta que uno de ellos le había dejado el pendrive de Hello Kitty a su niña, la niña lo pinchó, se infectó, lo trajo a casa, el papá no tenía donde llevar los planos de la próxima bomba, entonces cogió el pendrive de Hello Kitty, lo llevó a la central nuclear iraní, lo pinchó y el programita preguntó hola, ¿eres por casualidad un ordenador de la red de la central nuclear iraní? Y dijo, sí, claro, ¿cómo no? Dijo, hasta plaza. A partir de ese momento lo que hacía el programa no era infectar, ni un touchdown, ni modificar, ni lanzar nada, era simplemente atacar el sistema S7 para, lanzando nuevos 0 days, nuevos exploits, para poder modificar esos datos. ¿Vale? Es decir, todo estaba preparado desde antemano y era súper estudiado, ¿no? Estaba súper estructurado el ataque. El problema que tuvieron es que al final esto se les fue de las manos y dice, decía el informe que esto ya lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho Vicente, ¿no? Que, no lo veo aquí la frase, pero lo que viene a decir es que se les fue un poquito de las manos. No, 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 no. El caso es que se les fue un poquito de las manos y se infectaron medio mundo, ¿no? Este es el mapa de infección de StaxNet, como veis, estuvo funcionando hasta Estados Unidos, digo, estuvo funcionando porque llevaba una fecha de parada que era en junio del año pasado, a partir de ese momento se borraba automáticamente el programita. Es decir, que la operación era a muy largo plazo. Ellos esperaban que antes del 2012 un pendrive llegara al sistema infectado y como veis, por donde nacieron las infecciones, pues tenemos Indonesia e Irán, ¿no? Y en India también, no sé por qué, pero ahí en India también. Pero luego se les fue de las manos por todo el mundo. Bueno, esto, como podéis imaginar, no es una operación que se hace con dos pesetas y con un grupo de chavales. De hecho, ya os habla también Vicente de esto, se han encontrado que ese mismo programa, ese mismo CiberArma, el famoso StaxNet, pues está muy ligado con dos herramientas que se han utilizado para cosas bastante distintas, como son Dooku y Flame. En el caso de Dooku, igualmente, tenía fecha de muerta, cuando cogía y comprobaba si llegaba a la fecha y lo que hacía era, cuando llegaba a la fecha, se borraba a sí mismo. Y en el caso de Flame, sí que se ha podido conocer más de lo que hacía, pues resulta que al final se detectó porque se les fue de las manos lo indetectable que fue. En este caso, el motor, aunque se parece mucho a StaxNet, estaba pensado solo para recoger datos, para recoger información de las máquinas, recoger información de todas de ellas. De hecho, Flame estaba interesado hasta las propiedades exif de las fotografías que teníais en los ordenadores. O sea, se leía los metadatos de las fotografías y los iba catalogando en una base de datos. El truco que utilizaron para robar toda esta información de todos los equipos del mundo y no ser detectado era algo tan sencillo como estar firmados por Microsoft. Ningún antimalware se atrevería a un programa que está firmado digitalmente por Microsoft bloquearlo. ¿Os imagináis que bloquean el Excel? ¿Vale? Bueno, ese programita lo habían firmado digitalmente haciendo un ataque criptográfico al certificado digital que utiliza Microsoft en las licencias de Terminal Services, que era un MD5. ¿Vale? Ellos fueron capaces de generar una firma igual, un par de claves iguales a la de la las licencias de Terminal Services y firmaron el programita Dooku. De tal manera que al final les pillaron porque la firma digital se caducó. Y por eso les pillaron, pero estuvo un montón de años funcionando el programita. ¿Vale? Todo esto estaba siendo utilizado para recoger información. No se sabe por quién, todos piensan que es el gobierno de los Estados Unidos, pero no soy yo el que vengo a firmar algo que todo el mundo piensa. Y en el otro lado apareció otra red de espionaje que os ha contado también Vicente, que es RedOctober y que, bueno, no voy a contar mucho. En este caso no se habla de gobierno sino de una red de investigación para el mejor postor. Y tenía una cosa curiosa y es que estaba especialmente interesado en buscar los ficheritos Acid Crypto Filer. No sé si se lo has contado, Vicente. Lo has contado que son el cifrado de la OTAN, ¿no? Muy curioso. Bueno, eso es desde el punto de vista del nacimiento de la ciberguerra. ¿Qué tenemos ahora? Pues un montón de intrusiones de un país a otro. Este es uno muy curioso que se produjo entre Rusia y Georgia desde hace unos meses nada más. En este caso detectaron que en las redes del gobierno de Georgia, que sabéis que es una exrepública soviética, pues alguien se estaba llevando los documentos. Se los estaban llevando los documentos. Cuando analizaron qué es lo que había, pues se dieron cuenta que les habían utilizado un cero day con un PDF infectado y ese PDF les metía un troyano. Lo que hicieron desde el equipo de seguridad de Georgia es generar, coger ese PDF con el exploit, modificarlo a su gusto y ponerlo como un documento confidencial. De tal manera que el espía que estaba utilizando el PDF para robar los documentos se bajó su PDF. Y el muy gilipollas lo abrió. ¿Vale? Y estas son las fotos que grabaron desde Georgia con la cara del colega siendo grabado con su propio exploit. ¿No? Esto, bueno, pues generó mucho lío. Esto es verídico, no es coña. Es que no podía tener antivirus porque si no le he detectado el exploit. Esto de los ataques y la búsqueda de información y los ataques entre países no solo son. Entre países también los hay en grupos terroristas. Ese que tenéis aquí es el Mujadín Secrets 2 que sabéis que es el documento que utiliza Alcaeda para, o el sistema que utiliza Alcaeda para comunicarse en Internet y no ser detectado. Al final habla de PGP, es un software específico creado por ellos con PGP, con TrueCry, etc. Y el de la derecha es el manual de búsqueda de objetivos de Google que lo que viene a decir es cómo puedes encontrar objetivos que hagan daño a través de los buscadores y el tema es que los hay. Yo esta mañana he buscado alguno porque yo antes hacía demos de buscar este tipo de cosas y basta con que busques en Sodan la palabra Water y te salen torres de agua o si buscas electricidad o cualquier cosa, te salen un montón de estos sistemas que están conectados a Internet y que si aparece un fallo de seguridad o alguien deja las contraseñas por defecto, que nadie lo hace, pues pudieran colarse en estos sistemas. El último que ha revolucionado esto es el informe Mandiant ¿vale? El informe Mandiant de APT1. Realmente desde hace años todos los países están atacando unos a otros pero nadie ha querido acusar al otro públicamente porque lo estaban haciendo ellos también. Sin embargo, ahora en Estados Unidos parece que hay una campaña para conseguir fondos del Congreso que sabéis que en Estados Unidos hay un problema económico ahora que se han estado en el bailout y han tenido que recortar y evidentemente los que se dedican el ejército no quiere perder cuota de dinero y entonces están liberando un montón de documentos que eran confidenciales y un montón de información para demostrar que están siendo atacados desde hace mucho tiempo desde los chinos ¿vale? Según ellos. El primero de los documentos que salió no es del gobierno es de una empresa que trabaja con el gobierno que es la empresa Mandiant es una empresa de inteligencia y este informe lo que venía a decir es nos están robando desde el gobierno chino ¿no? En este caso ellos identifican a una unidad del ejército chino que la llaman APT1 como una unidad especializada en el ciberespionaje industrial y que está haciendo ataque a todos los países para robar tecnología ¿vale? De hecho dicen con este informe liberaron lo que ellos llaman indicadores que son características que tú puedes buscar en los logs hases de ficheros que tú puedes buscar en tus sistemas de ficheros datos que urls de conexión que puedes buscar en los logs de tus proxys para saber si habías estado infectado o no por uno de los ataques de APT1 ¿no? y sacaban cuántos países habían sufrido intrusiones en sus industrias como veis por supuesto la gran víctima es Estados Unidos los pobres que les han atacado 115 industrias clave en los últimos años y además como veis aquí de las cosas chungas ¿no? de tecnología transporte comunicaciones electrónicas de otra tecnología electrónica satélites la química la energía bueno la aeroespacial poco de todo ¿no? los chinos son muy malos tanto es así que han empezado la propaganda yo voy a poner un par de vídeos que me encantan el primero de ellos lo ha sacado el gobierno chino en el que trata de desmentir que ellos hagan nada de esto ¿no? y lo hacen pues como lo hacen los chinos ¿vale? haciendo dibujos con los ojos muy grandes este es el vídeo le voy a poner solo unos segundos no tiene audio pero le puedo poner audio a ver si le pongo audio bueno no le pongo sin audio la historia es eso ¿no? este es el informe bueno lo que está diciendo una de las cosas que se ha dicho es que se ha atacado también a los periódicos se ha llevado información y que para eso ha acogido a jóvenes talentosos ¿eh? ahí está lo llevan a los hackers y que han montado una unidad de ciberespionaje ¿no? de hecho en el informe Mandian se dan los nombres de los especialistas que están detrás de este equipo ¿no? y cómo lo ponen bueno como veis lo hacen un poco de coña ¿no? diciendo que ridículo ¿cómo van a hacer esto? claro claro a mí también me parece ridículo seguro bueno este es uno de los vídeos y sin embargo hay otro que es el de los de la CNN se quisieron ir allí a ver si realmente hay algo donde dice el informe Mandian que está esta unidad porque además pone exactamente el edificio donde se encuentran todos los los ciberespías chinos y este es el vídeo a ver si del momento que van a grabar ese es el edificio en Shanghái ¿vale? y pasan con la cámara ahora empieza no os preocupéis ahí está vale para que digan que los atletas olímpicos después de las olimpiadas no tienen trabajo bueno por supuesto no dejan filmar ni grabar nada en aquella zona ni nada y se montó bastante son sprinters los tíos le pegan mírales 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 yo este creo que se llevó la de 1500 bueno bueno esto de de los ataques hasta este momento era un informe que publicaba una organización que no tenía nada que ver con el gobierno aunque sí que estaba trabajando con el gobierno pero no es no es la única la última que ha salido es la hecha por la empresa Norman y dice que que los indios también o sea no solo vienen los chinos también vienen los indios los indios y lo llevan haciendo también durante muchos años y llevan atacando a mucha gente y también han dado indicadores de troyanos que puedes buscar en tus redes y que te van a poder atacar para detectar si te han atacado etcétera esto que lo han puesto en presas ya lo dice directamente el gobierno de los Estados Unidos ponedlo entre comillas porque como os he dicho tienen un problema financiero y están peleando por los presupuestos y por eso están liberando este tipo de informes pero en el informe anual que envían al Congreso hablando de la situación pues hay uno que es de cuál es lo que está haciendo la República del Pueblo de China en el área de ciberseguridad y aquí no se cortan un cacho aquí ya no pasan de indicadores ni nada aquí van directamente a afirmar las cosas tal y como yo las piensas y lo que dice es que en el año 2012 bueno podéis leer dice en el año 2012 muchos sistemas informáticos alrededor del mundo incluidos los del propio gobierno de Estados Unidos continúan siendo el objetivo de intrusiones algunos que parecen directamente atribuibles al gobierno y al ejército chino es decir los chinos son los malos y además que están generando tecnología que están atacando etcétera vale esto no se para de demostrarlo directamente lo afirma y es un es un informe que llega al gobierno de hecho en otro en el último informe que han publicado hace menos de dos semanas el departamento de defensa americano dice que el departamento de defensa americano y sus proveedores de alta son se han convertido en objetivos de alta prioridad para los sistemas y en él dicen que han les han robado diseños de sistemas militares de alta importancia lo que vienen a decir es toda la tecnología que hemos desarrollado durante los últimos 40 años para matar a gente por el mundo nos la han robado vale y este es el último informe que han dicho que han publicado donde dicen exactamente cuáles son los proveedores a los que les han robado la tecnología y qué tecnología les han robado vale por otro lado los chinos dicen bueno sí está muy bien todo esto que dices pero tú eres el peor tú eres el que nos estás atacando y el que estás atacando más a todo el mundo y además cómo puedes hablar de esto cuando tú tienes firmado una cosa que se llama el acta de patriotismo con todas las empresas tecnológicas no sé si conocéis el acta de patriotismo quién no la conoce el acta de patriotismo quién no no había oído hablar de ella bueno el acta de patriotismo ya lleva ya lleva unos años y os he puesto esto que es el resumen donde dice que todas las empresas sujetas al acta de patriotismo es decir que son patriotas con el gobierno de los Estados Unidos voluntariamente van a dar en caso de amenaza contra la seguridad nacional todos esos datos que veis aquí es decir correos electrónicos registro de llamada información sobre las llamadas datos de las personas etcétera ¿no? y por supuesto Google Apple Microsoft Facebook Twitter son patriotas ¿vale? luego todas esas empresas cuando se lo pidan por motivos de seguridad nacional van a entregar todos esos datos al gobierno ¿vale? es decir que nuestros queridos políticos que tienen su iPad ya sabéis nuestro presidente y nuestro diputado con su iPad y nuestros jueces pues si fuera necesario le entregarían esos datos y todos tenéis claro que estos dispositivos el administrador no es nuestro ¿no? el administrador es de Apple ¿no? ¿lo tenéis todo claro? ¿quién dice sí? lo tenéis todo claro ¿no? bueno no pasa nada porque como es un país aliado no van a hacer daño ninguno por lo menos por ahora en el otro lado sabéis que existe lo mismo ¿no? en el gobierno de China está todo interceptado como ellos no tienen el acta de patriotismo ellos directamente montaron el gran firewall chino que es muy divertido donde podéis ir a ver y las URLs que están bloqueadas eso es un mito de que no se puede ver porno en China se puede ver ¿vale? yo lo he comprobado pones pornotube.com y se ve ¿vale? lo que no puedes ver es tener privacidad en el momento que quieres tener una VPN ya se acabó así que todo está absolutamente controlado desde desde el firewall chino ¿cuál es el punto que nos encontramos aquí? pues que los que trabajamos en seguridad informática nos hemos convertido en claves en todo esto porque el objetivo es conseguir controlar un sistema informático para lo que sea o bien para realizar un ataque o bien para robar datos o bien para comprometer la seguridad de un tercero etcétera ¿no? de hecho hay un mercado muy grande por los cero days hasta antes de que empezara esto de la guerra de de la ciberguerra y del ciberespionaje los hackers eran poco más que parias perseguidos por el mundo ¿no? porque cada vez que publicaban un cero day lo que hacían en las compañías de de software es decir eres un irresponsable estás poniendo en peligro a nuestros a nuestros clientes ¿no? ¿esto lo habéis oído alguna vez? ¿sí? sin embargo ahora lo que quieren es que no se publique nada no lo publiques dámelo a mí ¿no? las organizaciones porque en el momento que se publica algo pues ya es conocido y ya no puede ser utilizado ni para ciberguerra ni para ciberespionaje ¿lo entendéis? de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho de Juliano Rizzo que es un un experto en seguridad argentino de los mejores que cuando él publicó el fallo de SSL que permitía interceptar todo el tráfico a HTTPS y le llamó bestia como mola la bestia pues los medios de comunicación dijeron se va a liberar a la bestia y él dijo no, no no he venido a liberar a la bestia he venido a matar a la bestia porque en el momento que diga cómo funciona todo el mundo lo va a arreglar ¿vale? de hecho al día siguiente estaba al lado el fallo de SSL en todos los navegadores mientras que si no se hubiera publicado ese si no se hubiera publicado ese fallo cualquiera lo podría utilizar ¿no? ¿sabéis que hubo una campaña muy fuerte que es la de No More Free Bugs en las que se pide las compañías de software que paguen dinero por el trabajo de descubrir los bugs a los investigadores algo que las empresas de las empresas de desarrollo de software las que hacen productos pues muchas se niegan ¿no? porque es como abrir la veda a que todo el mundo busque fallos en mis sistemas informáticos pero es que te lo van a buscar o te lo van a buscar los investigadores de seguridad porque les vas a dar dinero o lo van a buscar los malos para utilizarlos en ataques de ciberguerra y ciberespionaje de hecho la revista Forbes hizo un estudio de ¿cuánto puede costar esto de un 0 DEI en el mercado? y era bastante curioso ¿no? porque en el mercado negro buscando preguntando y mirando en foros y lo que se habían vendido 0 DEI porque muchas veces aparece un 0 DEI que se pone a la venta en el mercado negro y luego desaparece nunca se sabe que sucedió con él bueno si aparece en un kit de exploit este 0 DEI pues mirad los precios ¿no? y como veis el Adobe debe ser que es fácil encontrarlos salían entre 5 y 30 mil estas son estimaciones así ¿eh? no y además ya tienen estas un año y pico o sea que puede ser que hayan que cambien y dependiendo de muchos factores pueden valer más o menos pero bueno para como referencia está bien los macos entre 20 y 50 mil los Android 30 y 60 mil Flash o plugins del navegador 400 tal y el último es el que más me encanta que es el de IOS ¿no? entre 100 y 250 mil dólares por un bug explotable remotamente para un dispositivo IOS ¿no? esto es bastante curioso además me llama poderosamente la atención porque la mayoría de los fallos de IOS no tienen exploit público y sin embargo es el sistema operativo que más fallos de seguridad tiene corregidos en el año pasado por ejemplo ¿vale? el año pasado no sé si son casi 400 los CVs que ha arreglado IOS y de esos 400 exploit públicos hay muy pocos ¿no? ¿dónde se han ido todos esos exploits? ¿quién los habla? ¿no? de hecho lo más triste para nosotros como informáticos o como gente que trabajamos en seguridad es que nos hemos visto aquí metidos en el medio del huracán y hay un informe un manual que no es ni tan siquiera una ley simplemente es una recomendación o un análisis que han hecho expertos durante varios años de la legislación internacional de la guerra y leyendo esa legislación viene a decir que podría ser factible que un país matara hackers de otro país en legítima defensa de su país y estaría con protección legal esto no es una ley pero basta con que alguien se lo crea en un país como para que empiece a aplicarlo ¿vale? este es el manual Tallinn lo encargó además la OTAN creo que es la OTAN si no me equivoco la OTAN o la ONU ya me lío yo creo que es la OTAN ¿no? la OTAN ¿no? y está publicado en internet lo podéis bajar y es bastante peligroso ¿no? el asunto pero bueno ahí está la pregunta que se hace todo el mundo ¿y en España qué? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en España? ¿hacemos algo? bueno pues en España estamos preocupados hace mucho tiempo bueno se está preocupado en España ya sabéis que desde hace ya unos años hay CERTs que están intentando mejorar la seguridad de todo el ecosistema de empresas y de personas en todos los lugares ya tenemos un montón de CERTs en España pero en el lado de la ciberguerra y de la administración pues hay muchas ¿no? hay muchas leyes una de ellas es el esquema nacional de seguridad que lo que le dice a las administraciones públicas es tómate un poco más en serio esto de la seguridad y cataloga tu sistema dependiendo de un nivel de criticidad y aplica unas determinadas medidas dentro de esas yo os he traído una que es la de los metadatos que me hace mucha gracia para que veáis cómo se aplica o no se aplica en España sabéis que los metadatos es esto que va dentro de los documentos y hay un caso que yo siempre lo pongo que es el del programa electoral del PP ¿sabéis? el programa electoral del PP para salir de la crisis ¿lo sabéis? bueno pues el programa electoral del PP se publicó en noviembre y cuando miraba los metadatos se veía que lo había publicado un tal Javier Vidueira que ese debe ser el ideólogo detrás del programa del PP para salir de la crisis sin embargo mirando a este tipo era el becario de FAES ¿no? del Instituto de Empresa ¿no? que queda un poco feo ¿no? esto que estamos hablando de estas cosas queda un poco feo bueno bromas apartes aparte de aparte de que tenemos legislaciones en las administraciones públicas hay un un organismo que es el CNPIC que se está preocupando de las administras de las infraestructuras críticas además en España hay una cosa buena referente a las infraestructuras críticas y es que no están demasiado conectadas a internet con lo cual no estamos tan mal como otros países que pones agua y estás en una central una central potabilizadora de agua en España no están demasiado conectadas aún así hay un montón de infraestructuras críticas que se deben proteger y que ellos son los encargados de hacerlo y además llevan ya varios años trabajando en ello ¿vale? además recientemente desde defensa se ha creado el mando conjunto de ciberdefensa ¿no? que lo que se trata es de vale esto de internet ya tenemos que tomárnoslo en serio vamos a hacer una unidad transversal entre los cuerpos de tierra mar y aire para generar equipos de ciberdefensa en internet y ya se está trabajando y hay equipos que están totalmente destinados a esto y bueno la última ya la sabéis que estamos a salvo porque Rajoy presidirá el Consejo de Seguridad Nacional así que donde una de las esto es de hace hace muy poquito ya sabéis que esto el Consejo de Seguridad Nacional tratando de ciberseguridad lo que busca es generar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que es una propuesta de la industria que se lleva haciendo ya varios años donde todos los profesionales dicen que hay que tomarse en serio la ciberseguridad porque que no nos hayan matado todavía no quiere decir que seamos inmortales ¿no? o sea que que hay que tener en cuenta ¿y por qué hay que tomarse esto en serio? porque un poco la España sin infraestructura es un poco a veces de broma ¿no? lo del Senado sabéis que se olvidaron quitar el usuario anónimo en la nueva web del Senado flagrante web del Senado y bueno y el cross-site scripting de la Presidencia Europea que también nos dejó delante de todos nuestros hermanos europeos ¿no? al final hay que tomarse en serio esto de la seguridad informática y nosotros hablamos de una cosa que queremos que se empiece a imponer que es esto del Pentesting by Design y es que si alguna vez habéis trabajado de Pentester es lo más frustrante que existe porque el auditor de seguridad no ayuda molesta el Pentester es un tío incómodo para la empresa y cuando vas a hacer la auditoría de seguridad antes de empezar te da una lista de recomendaciones así de grande ¿vale? y la lista dice no puedes hacer este tipo de ataques ¿por qué? no, porque no tenemos protección no puedes probar de 9 a 11 ¿por qué? porque es que es cuando trabaja el jefe y no puede ir lento no puedes hacer ataques los fines de semana ¿por qué? pues porque no está el equipo de seguridad funcionando y si pasa algo como va a venir aquí que nos vamos de puente ¿no? el tema está en que todos los sistemas que tienen las empresas hoy en día están pensados para no sufrir pentesting y esto no puede ser porque si el momento que a un pentester le prohíbes realizar una prueba ya has perdido porque los malos te la van a hacer así que cuando diseñes tu sistema informático tiene que estar diseñado para soportar el pentesting by design es decir que 24 por 7 365 días al año sin ninguna restricción y con toda la mala leche que puede tener un enemigo te pruebe la seguridad de tu sistema de hecho en el último documento que os hablaba antes del departamento de defensa decía que si quieres tener un sistema seguro dentro de tu si quieres tener infraestructuras seguras necesitas diseñar sistemas resistentes ¿no? y hablaban entre otras cosas de esto ¿no? de un pentesting y un análisis continuo actualmente las empresas y las infraestructuras críticas pasan diferentes auditorías de seguridad pero es cada tres meses porque me lo obliga a la PCDSS o cada año porque me lo obliga a la 27001 y entre tres meses entre auditoría y auditoría han pasado mil cosas en tus sistemas informáticos y mil cosas en el mundo y ya la 27001 es de broma ¿no? un año a un año en un año puede haber salido hasta otro Windows el problema de esto es que tiene un coste ¿no? que esto no es barato que esto cuesta algo de dinero ¿no? esto es la tablita la he puesto aquí para que os asustéis un poco de lo que cuestaría aplicar un sistema un diseño de sistemas resistentes para una central lo que estiman los americanos ¿no? cuatro símbolos de dólar es más que dos símbolos de dólar y dos símbolos de dólar es más que un símbolo de dólar ¿vale? y lo que significan estos símbolos de dólares son cuatro símbolos de o sea dos símbolos de dólares son entre 50 y 100 millones anuales y los cuatro son un poco más de 500 millones de dólares es decir que un poco lo de los seres de Andalucía hay poco más y ya tenemos todo resuelto bueno y para terminar esto de los sistemas la frase de Clark que conocéis que sabéis que es un ciberzar uno de los asesores fue ciberzar de seguridad del gobierno americano y decía una frase que es todavía sigue sigue siendo estando vigente y es que si te gastan más en café que en seguridad pues te van a hackear seguro y yo creo que esto por desgracia en España nos lo estamos gastando más en otras cosas que en seguridad y té a lo mejor no es café porque ya sabéis que el del congreso cuesta 80 céntimos pero quizás no estamos poniendo el foco en todo lo que debiéramos y habría que dar mucho más dinero a todos los que están responsables de la seguridad del país y nada más ¿alguna pregunta? ¿Toda la situación? Perdona ¿Toda la situación? ¡Gracias!